Muy buenas, en este video tutorial os voy a enseñar cómo podemos activar este plugin que os comento en esta entrada del post, donde nos va a permitir mostrar los distintos contenidos de los distintos temas de manera cerrada o abierta. El plugin se llama Collapse Topics, la página oficial de plugins la tenéis aquí, aquí podéis descargarlo, instalarlo en vuestros Moodles. Entonces voy a enseñaros qué efecto tendría sobre este curso de ejemplo. En este curso podemos ver en la parte central que tenemos tres temas, está configurado en modo temas, que son esos tres. Entonces ahora voy a editar los ajustes del curso y lo voy a poner con este tipo de plugin para que veáis la mejora visual que tenemos. Según estamos en el curso le damos a editar ajustes y vamos a bajar a la pestaña apariencia, perdón, formato del curso. Y en la pestaña formato del curso, aquí en el formato vamos a elegir temas colapsados. Al elegir temas colapsados se nos recarga la página y nos van a aparecer un montón de opciones donde vamos a poder personalizar la parte estética, los distintos colores. Aquí tenemos los distintos colores de los cursores, de la flecha para abajo o para arriba, el tamaño, la opacidad, etc. Entonces ahora lo que voy a hacer es guardo cambios y mostrar y ya tenemos, podemos cerrarlo todo, podemos abrir de uno en uno. De esta forma vamos a tener la información mucho más agrupadita y más manejable para el alumno.